y cuando lo analizas bien la idea de que alguien te entregue comida es objetivamente algo inquietante piénsalo por un segundo un completo extraño está preparando tu comida otro completo extraño está conduciendo hasta tu ubicación y luego tienes una interacción con un extraño que está a un pie de distancia de ti lo que es aún más inquietante es cuando esto sucede y ni siquiera pediste comida hace aproximadamente cinco años estaba cuidando al perro de mi antiguo compañero de cuarto no me importó en absoluto ya que pensé que simplemente me quedaría en su casa vivía allí durante dos años así que no me sentía raro ni nada por el estilo y él tenía al perro cuando yo vivía allí así que ya tenía una gran relación con la perrita en mi mente esto iba a ser algo fácil su perro era básicamente el perro más fácil del mundo de cuidar te juro que ella era parte gato o algo así podías llenar su plato de comida una vez y ella lo comería a lo largo del día la mayoría de los perros que he visto se vuelven locos cuando llena su plato pero no esta perrita nunca ladraba y salía dos veces al día a hacer sus necesidades en ese momento de mi vida también estaba buscando algo de espacio y tiempo a solas ya que estaba llegando al final de una relación a largo plazo pensé que ese espacio era justo lo que necesitaba durante unos días para despejar mi mente esta casa era hermosa tenía un sótano terminado con una chimenea cómicamente grande al lado de un televisor enorme pensé que me instalaría allí durante los pocos días que estuviera cuidando la casa mi trabajo era aburrido en ese momento y se podía hacer desde mi computadora en casa así que configure mi laptop agarré algunos bocadillos y básicamente viví en el sótano durante unos días con la perrita el viernes por la noche me sentía un poco solo ya que había estado allí desde el miércoles y aún no había salido de la casa ni había visto a nadie llamé a un par de amigos para ver algunos partidos de baloncesto universitario y simplemente pasar el rato por la noche pedimos pizza y alitas alrededor de las siete y media de la noche y estaban deliciosas sin embargo esta no es la parte de mi historia desafortunada mis amigos se fueron alrededor de la medianoche limpio un poco y luego decidí prepararme para dormir una vez que me acosté en el sofá terminé encendiendo mi laptop y comenzando algo de trabajo simplemente porque no tenía sueño todavía un poco después de la una de la mañana pensé que escuché el timbre a través de mis auriculares me quité los auriculares y me quedé quieto por un momento con mi corazón comenzando a latir rápido cuando pasó casi un minuto y no escuché nada me sentí mucho mejor supuse que debía haber sido un ruido o algo en la música que estaba escuchando que sonó como un timbre pero luego lo escuché de nuevo claro como el agua un timbre estando en el sótano tenía la ligera ventaja de poder ver el camino de entrada la ventana estaba justo encima de mi cabeza pero si me ponía de puntillas podía ver el camino de entrada así que para mi sorpresa más que para mi horror había un coche encendido en el camino de entrada con las luces delanteras encendidas no podía distinguir qué tipo de coche era desde donde estaba debido a las luces brillantes mi primer pensamiento fue que alguno de mis amigos que habían estado allí antes había vuelto pensé que tal vez habían olvidado su teléfono o algo así y por eso aparecieron subí las escaleras y me acerqué a la puerta con cautela tenía todas las luces apagadas en la planta superior y sólo tenía encendida la luz exterior sobre la puerta principal a medida que me acercaba a la puerta no podía distinguir los detalles de la persona en la puerta parecía que llevaba una capucha y luego otra chaqueta marrón sobre la capucha cuando llegué a la puerta la abrí un poco afortunadamente había otra puerta mosquitera delante de esa puerta que también estaba cerrada con llave puedo ayudarte en algo dije con algo de reticencia en mi voz la persona agarró la manija de la puerta mosquitera y notó que estaba cerrada con llave y dio un pequeño paso atrás en ese momento ni siquiera lo vi como algo alarmante simplemente sucedió tan rápido que pensé que era un instinto de su parte abrir la puerta hizo un pequeño ruido creo y luego dijo con una voz casi tímida oye yo yo tengo tu pizza pequeña y alitas luego levantó una bolsa de papel marrón que estaba enrollada en la parte superior todavía estaba tratando de distinguir los detalles de su rostro pero mantenía la cabeza hacia abajo en un ángulo descendente con una voz muy molesta dije es la una de la mañana no pedí una pizza el tipo miró nerviosamente a su alrededor y luego de nuevo a mí y dijo si si la pediste esta es la dirección que tengo en el pedido luego continuó repitiendo la dirección que era de hecho la dirección de la casa en la que estaba pero le cerré la puerta en la cara y le grité bueno tienen la dirección equivocada buenas noches regresé al sótano y estaba increíblemente molesto en ese punto justo cuando me senté en el sofá el timbre volvió a sonar volví a la ventana y vi que el coche del tipo seguía allí afortunadamente la perra estaba durmiendo durante todo este asunto del timbre así que no tuve que lidiar con los ladridos del perro además de todo lo demás que estaba pasando llamé a mis amigos y les pregunté si me habían gastado una broma ya que iba a estar solo en la casa y todos mis amigos que habían estado allí ya estaban en casa y en la cama también vale la pena mencionar que mis amigos no son del tipo que realmente hacen bromas como esa especialmente una tan elaborada como ésta luego intenté llamar a la pizzería de donde habíamos pedido antes tal vez pasó algo raro en el sistema y accidentalmente pusieron mi dirección para otro pedido pero cuando busqué el número en línea habían cerrado a las 10 de la noche así que no era esa pizzería habían pasado solo unos dos minutos desde que mire por la ventana pero el coche seguía allí y luego el timbre sonó una vez más contemplé volver a subir pero note que el repartidor finalmente regresaba a su coche el alivio no duró mucho sin embargo se subió al coche lo apagó y luego simplemente se quedó sentado en él no se fue y parecía estar hablando por teléfono esperaba que tal vez realmente fuera un repartidor y simplemente tenían la dirección equivocada y estaba hablando con su jefe o algo así llámame loco pero no creo que haya conocido a un repartidor que fuera tan persistente traté de ver el número de la matrícula pero estaba un poco descolorido solo pude ver que comenzaba con hotte pero eso es todo lo que pude distinguir finalmente dio marcha atrás en el camino de entrada y se fue estaba un poco preocupado sin embargo porque se fue muy despacio y no encendió las luces simplemente se fue rodando en el coche pensé que esta incómoda situación finalmente había terminado y ya no estaba en la mentalidad para trabajar así que decidí que finalmente intentaría dormir apague el televisor y me senté a escuchar algo de música frente a un fuego suave entre canciones pensé que escuché un motor de coche me levanté del sofá y mire por la ventana y allí estaba el mismo coche de nuevo esta vez estacionado frente a la casa sin las luces encendidas me escabullí hasta la habitación del dueño para ver si podía obtener una mejor vista no estoy seguro si me vio pero luego se fue de nuevo me escondí detrás de la cortina y mire por la ventana durante la siguiente media hora y el coche seguía pasando cada pocos minutos estaba asustado en ese punto porque sabía que algo no estaba bien agarré al perro y mi laptop y cerré con llave la puerta de la habitación en la planta superior estaba paranoico pero me sentía seguro haciendo esto poco después de las dos y media de la mañana el timbre sonó de nuevo miré por la ventana y no vi ningún coche esta vez luego escuché un montón de golpes en la puerta y luego esa misma voz de antes dijo en voz alta tu pizza tengo tu entrega señor tu comida se está enfriando me senté en silencio y no hice ni dije nada debería haber llamado a la policía en ese momento o al menos haberle dicho al tipo que estaba llamando a la policía pero no era mi casa y nunca había llamado a la policía antes así que simplemente no estaba pensando con claridad luego los golpes se detuvieron ya no escuché la voz y no vi el coche estaba tan tranquilo como podía estar y me senté y miré al techo toda la noche hasta que salió el sol alimenté a la perrita y la dejé salir al patio trasero rápidamente miré alrededor por unos minutos mientras estábamos afuera y luego corrí de vuelta a la casa me aseguré de que estuviera bien y luego decidí que me iba a ir él iba a regresar más tarde esa noche de su viaje y no quería quedarme en esa casa ni un minuto más cuando salí casi tropecé al salir por la puerta principal había una bolsa de papel enrollada en los escalones de la entrada la abrí y sólo tenía un contenedor vacío donde pones las alitas y sentado en el fondo de la bolsa me sentí enfermo cuando los pensamientos inundaron mi cabeza pensando en todo lo que podría haber pasado me fui conduciendo y cuando llegué al final de la calle vi lo que pensé que podría haber sido el coche de la noche anterior era un sedán oscuro con una matrícula que comenzaba con jote llamé al dueño de la casa de inmediato y él no parecía estar muy preocupado así que simplemente lo discutimos por un rato y lo dejé así nunca volvió a suceder nada en relación con ese incidente le pregunté a mi amigo innumerables veces si alguien se había presentado en su casa desde esa noche y él dijo que nunca había experimentado algo así no tengo idea de lo que pasó qué tipo de peligro en realidad estaba fue la noche más incómoda y aterradora de mi vida sé que puede ser irracional pero aún no he vuelto a pedir pizza ni ningún otro tipo de comida desde entonces el mes pasado me ocurrió algo de lo más extraño e inquietante mientras estaba entregando una pizza comencé este trabajo de repartir pizzas hace unos seis meses para ganar algo de dinero extra los fines de semana diré esto cualquiera que esté buscando un poco de dinero extra debería considerar repartir pizzas sé que no es glamoroso pero dependiendo de dónde trabajes puedes hacer algo de dinero decente en su mayor parte nunca tuve ninguna historia interesante sobre mis entregas he escuchado a personas describir todo tipo de cosas de sus experiencias desde ser invitado a una fiesta hasta alguien con quien trabaje que fue invitado a entrar después de dejar la pizza y seis meses después terminó casándose con esa mujer pero para mí siempre fue lo de siempre hasta hace un mes en el área en la que hago entregas no hay muchos edificios de apartamentos es mayormente un barrio residencial y sólo unos pocos parques de negocios sin embargo hay un edificio de apartamentos inmensamente grande dentro de nuestra área de entrega los apartamentos son nuevos pero el edificio en sí es bastante antiguo en los primeros mil 900 el edificio era una especie de almacén o fábrica creo que fabricaban velas o algo así de aleatorio pero la mayor parte del tiempo había estado abandonado durante los últimos 40 años recientemente renovaron todo el edificio y crearon estos hermosos apartamentos son amplios con planos de planta abiertos y debido a que el almacén era enorme pudieron agregar una gran cantidad de apartamentos creo que el apartamento más barato en todo el edificio cuesta dos mil cien dólares por un dormitorio básicamente necesitas tener algo de dinero para poder permitirte uno de estos apartamentos cuando llegó el sábado por la noche y recibí una llamada para entregar una pizza a este edificio estaba emocionado de verlo por mí mismo hasta ese momento sólo había visto fotos ordinariamente no me encanta entregar a apartamentos no es culpa de los apartamentos es sólo que a veces puede ser molesto tratar de navegar por cuál es el edificio correcto especialmente cuando está oscuro pero no esta vez esta vez estaba emocionado de entregar a estos apartamentos y egoístamente esperaba recibir una buena propina el trayecto debería haberme tomado unos 10 minutos pero terminó siendo casi 20 minutos debido al clima horrible estaba lloviendo y tormentando tan fuerte afuera que la visibilidad era casi inexistente cuando llegué al edificio masivo presione el botón para la dirección de la pizza desbloquearon la puerta y me quedé en el vestíbulo había dos ascensores uno a mi izquierda y otro a mi derecha al final de la sala justo enfrente de mí había otra puerta que conducía a las escaleras no me gustan los ascensores así que decidí tomar las escaleras aunque fuera en el sexto piso llegué al piso y comencé a hacer mi camino por los pasillos confusos parecía un laberinto en ese piso supuse que el piso era un gran cuadrado con habitaciones por todo el perímetro pero tenían muchas curvas que honestamente me dejaron perplejo desde el exterior del edificio era sólo un gran rectángulo pero por dentro era como algo sacado de una pintura abstracta caminaba rápidamente por el pasillo mirando todos los números tratando de encontrar la dirección de mi entrega entonces sin previo aviso se fue la luz estaba completamente oscuro donde me encontraba por supuesto mi teléfono celular estaba en el auto así que no tenía ninguna luz conmigo el pasillo estaba completamente a oscuras no tenía idea de dónde estaban y cuán lejos estaban las escaleras era como si hubiera entrado en una casa de los espejos intenté usar una mano para guiarme en la pared y con la otra mano sostenía firmemente la pizza y las alitas si tienes miedo a la oscuridad esto habría sido suficiente para desmoronarte pero desafortunadamente se pone peor mientras trataba de mantener la compostura escuché una puerta abrirse lentamente y luego cerrarse abruptamente sonaba cerca frente a mí pero no vi nada si alguien había salido de su apartamento no estaba usando una luz para navegar así que pensé que probablemente era quien había pedido la pizza y que sólo estaba verificando si ya estaba en su puerta decidí gritar oye tengo tu pizza hubo un breve silencio y luego una voz emergió de la oscuridad que no podía estar a más de tres metros de distancia y dijo con una voz baja y ronca no pedí pizza me quedé en silencio y dejé de moverme quería darme la vuelta y regresar a las escaleras pero en este punto ya había pasado por un montón de puertas y no sabría cuál era la de las escaleras mientras me quedaba quieto esperando que la energía volviera la voz emergió de nuevo esta vez justo frente a mí podía sentir el calor de su aliento en mi piel y dijeron vienes conmigo afortunadamente estaba sosteniendo la pizza porque esta persona intentó agarrarme pero terminó agarrando la caja de la pizza lancé la caja me di la vuelta y corrí de vuelta por donde había venido no sé por qué no estaba gritando pidiendo ayuda creo que estaba paranoico de revelar mi posición mientras corría por el pasillo oscuro intenté cada perilla de las puertas que pasaba hasta que encontré una que no estaba cerrada y afortunadamente era la de las escaleras las escaleras tenían estas luces de emergencia así que pude ver tenuemente a dónde iba corría afuera me subí a mi coche y conduje de regreso a la pizzería bajo la lluvia le conté todo a mi jefe y decidimos llamar a la policía la persona que ordenó la pizza llamó furiosa porque su pedido había sido tirado en el pasillo pero no me importó di mi declaración a la policía que informó a la administración del edificio pero hasta el momento en que escribo esto un mes después no ha pasado nada descubrí que el piso en el que estaba también debía tener luces de emergencia funcionando pero por alguna razón no operaban todavía no estoy seguro si esto fue alguna broma cruel para asustar a alguien en la oscuridad o si la persona extraña tenía la intención de hacerme daño de cualquier manera estoy agradecido de que la caja de pizza me salvó la vida esa noche y en este punto estoy feliz de tener una historia de entrega loca que finalmente puedo compartir si pasa algo definitivamente escribiré un seguimiento pero en este momento hay un hombre de mente en la oscuridad solo esperando atacar he tenido más trabajos de los que puedo contar con ambas manos a estas alturas y aún no he encontrado uno que me satisfaga alguien en mi posición sin educación universitaria ni habilidades reales en el mundo laboral realmente lucha por encontrar y luego mantener un empleo todos los trabajos de atención al cliente que he tenido han terminado de manera muy fea hace un par de años incluso fui arrestado y escoltado fuera de la propiedad de la tienda en la que trabajaba porque tal vez accidentalmente amenacé a un cliente en mi defensa él me llamó algo que no debería haber dicho y yo tal vez respondí con algunas palabras de más eso fue hace mucho tiempo y me gustaría decirte que he cambiado pero lamentablemente sigo siendo el mismo de siempre a medida que me acerco a los 30 años decidí que necesitaba hacer algo con mi vida y eso me llevó finalmente a la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo regresar a la escuela estoy estudiando informática en línea y lo estoy disfrutando lo que más me gusta es que el contacto humano es limitado lo que me di cuenta rápidamente es que la escuela es increíblemente cara y estaba casi sin dinero como resultado de mi historial de empleo y antecedentes estaba teniendo muchas dificultades para encontrar un trabajo esta vez finalmente encontré una pizzería cerca de mi casa que estaba contratando a un repartidor pensé que dado que la interacción humana sería limitada que podría salir mal claramente bastante por lo visto las primeras semanas fueron tranquilas entregué muchas pizzas y apenas dije dos palabras a las personas que las ordenaban una gran cantidad de gente incluso pedía que simplemente dejara la pizza en la puerta lo cual era aún más ideal luego conocía samantha la dulce samantha aparentemente las personas en la tienda conocían a esta mujer y la consideraban una pesadilla supongo que siempre pedía la pizza con instrucciones especiales extrañas que honestamente no tenían ningún sentido si alguien ha trabajado alguna vez en un trabajo de servicio sabrá a lo que me refiero cuando la gente pide las cosas más estúpidas mi supervisor esa noche que resultó ser el hijo del dueño pensó que sería divertido dejarme entregar la pizza a samantha considerando mi historial con otros humanos no sabía antes de entregar que me dirigía a la casa de la dulce samantha cuando me detuve en el camino de entrada una mujer frenética de mediana edad salió corriendo de la casa con una bata y rulos en el cabello no es broma estaba agitando los brazos en el aire y gritándome estás loco sal de mi camino de entrada ese es sólo para los propietarios de la casa no me hagas llamar a la policía ya podía sentir mi corazón acelerarse con una voz tranquila especialmente para mí le dije a samantha señora sólo tengo su pizza quiere que la deje aquí o que la mujer gritó a todo pulmón y luego me gritó de nuevo no te lo volveré a pedir mueve tu auto ahora hace unos años probablemente le habría lanzado la pizza a la señora pero de alguna manera tuve la paciencia para volver a mi coche y moverlo hacia la calle salí y comencé a caminar hacia la puerta de entrada extendí la pizza tratando de entregársela pero ella me miraba como si estuviera sosteniendo un cadáver o algo así molesto le dije vas a tomar tu pizza samantha me miró con la boca entreabierta y los ojos llenos de furia en un instante sus ojos se abrieron de par en par y dijo esto está todo mal está mal como te atreves estaba más que confundido en ese momento básicamente ya había terminado con esto y dije lo que sea coloque la pizza suavemente en la entrada de la casa y comencé a caminar de regreso a mi coche soy un tipo grande y esta era una mujer pequeña así que me sorprendió cuando lo siguiente que supe fue que la mujer saltó sobre mi espalda y comenzó a golpearme en la parte trasera de la cabeza como si fuera un tambor mientras me golpeaba continuaba gritando está todo mal ni siquiera es la caja correcta ni siquiera podía comenzar a entender de qué estaba hablando estaba enojada porque la pizza estaba en una caja diferente finalmente pude levantarla suavemente de mi espalda y estaba molesto y cada vez más enojado pero lo último que quería era lastimar accidentalmente a esta pobre mujer llegué a mi coche y cuando levanté la vista vi que la mujer estaba corriendo hacia mi coche con un cuchillo en la mano y eso fue la gota que colmó el vaso para mí arranqué el coche y miré por el retrovisor para verla de pie al final del camino de entrada agitando el cuchillo en el aire como si fuera una bandera o algo así no llamé a la policía y créanme sé que eso fue estúpido considerando que esta mujer me amenazó legítimamente pero tenía miedo de meterme en problemas he tenido muchos problemas con la ley en el pasado y nueve de cada diez veces yo soy el culpable simplemente temía que en caso de que el sistema fallara no quería poner en peligro lo único bueno que tengo en mi vida y eso es la escuela y más o menos este trabajo no les conté a los chicos en la tienda exactamente lo que pasó solo les dije que nunca jamás me hicieran entregar allí de nuevo cuanto más tiempo pasa más agradecido estoy de estar vivo no tengo idea de dónde sacó el cuchillo esa mujer estaba colgada en mi espalda y no podía verla en algún momento decidió sacarlo y tal vez hoy no estaría escribiendo esto la vida es rara mis amigos y suceden cosas locas todo el tiempo especialmente cuando menos lo esperas y así fue como terminó mi aventura como repartidor de pizzas ahora sigo adelante con mis estudios esperando que algún día pueda dejar atrás todas estas malas experiencias y encontrar un camino mejor la mayoría de las personas han experimentado algún tipo de desamor y cada uno lo enfrenta de manera diferente y a su manera para mí fue con pizza y vergonzosamente tinder ambos me dejaban sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión después de unas cuantas llamemos las citas de tinder decidí que ya había tenido suficiente de tinder al menos por un tiempo las cosas se ponen raras y a veces casi dan miedo decidí que la mejor manera de lidiar con esta soledad era pedir una increíble pizza cargada de papas fritas diré esto si nunca has experimentado la gloriosa abundancia de una pizza cargada de papas fritas necesitas cambiar eso de inmediato pedí mi pizza y unos 45 minutos después sonó el timbre una mujer hermosa estaba entregando mi pizza también sé que cualquiera puede entregar comida pero personalmente nunca había visto a una mujer tan hermosa entregando pizza en ese momento hice algunos chistes tontos cuando abrí la puerta y ella se rió pensé que era ahora o nunca para hacer un movimiento hay que aprovechar la oportunidad cuando está caliente supongo así que simplemente le pregunté si quería pasar el rato y para mi sorpresa dijo que cuando terminara de trabajar después de esa entrega le encantaría relajarse estaba emocionado y tal vez más emocionado que con mi pizza dijo que necesitaba ir a casa y refrescarse y que luego vendría alrededor de las 10 de la noche intercambiamos números y decidí que probablemente debería refrescarme yo mismo llegaron las 10 en punto y ella nunca apareció esperé un poco y finalmente le envié un mensaje preguntando dónde estaba no recibir respuesta hasta eso de las 11 y cuarto estaba enojado en ese momento pero tan pronto como dijo que venía olvidé lo enojado que estaba y acepté que todavía viniera antes de darme cuenta ya era medianoche y ella aún no estaba allí finalmente empecé a escuchar a mi cerebro por una vez y decidí enviarle un mensaje diciéndole que no viniera ella respondió diciendo que casi estaba llegando y que realmente quería pasar el rato estaba molesto y decidí que probablemente sería como todas mis otras citas de tinder si la dejaba venir así que me mantuve firme y le dije que quería irme a dormir esa noche y que tal vez podríamos pasar el rato de nuevo en el futuro ella respondió con un simple mensaje que sólo tenía un emoji de cara riendo pensé que era una respuesta extraña pero lo dejé pasar y decidí irme a la cama no tenía idea de qué hora era pero en algún momento de la noche me despertó el timbre cautelosamente me dirigía a la puerta pero no había nadie allí justo detrás de la puerta principal está mi sala de estar y en la sala de estar hay una puerta trasera que da a mi patio mientras miraba la puerta principal pensé que vi movimiento por el rabillo del ojo me di la vuelta y juré haber visto a alguien corriendo cerca de mi puerta trasera me acerqué sigilosamente a esa puerta y pensé que podía escuchar risitas y susurros a través de la puerta no pude entender ninguna palabra y supongo que podría haber sido el viento pero definitivamente sonaba como voces unos momentos después mis peores temores se hicieron realidad mientras estaba sentado junto a la puerta trasera miré al otro lado de la habitación hacia la puerta principal y vi lo que creía que eran cinco personas quien estuviera al frente comenzó a tocar repetidamente el timbre grite desde el otro lado de la habitación que quieren dejaron de tocar el timbre y luego una voz profunda y fuerte respondió queremos pasar el rato no quieres pasar el rato grite una amenaza diciendo que iba a llamar a la policía pero no tenía intención de llamarlos esperando que la amenaza funcionara entonces escuché una voz femenina burbujeante gritando nunca llegarían a tiempo ahora el pánico empezó a apoderarse de mí corrí de vuelta a mi habitación y agarré mi teléfono para llamar a la policía durante todo el tiempo que estuve en mi habitación seguían tocando el timbre y golpeando la puerta la mitad del tiempo esperaba que rompieran la puerta en cualquier momento unos cinco minutos después vi las luces del coche de policía brillando a través de mi ventana y corrí de vuelta a la sala de estar el grupo de personas se había ido y dejé entrar a los policías para que pudieran tomar mi declaración les conté sobre la chica de la pizzería y que estaba seguro de que era ella y muy probablemente sus amigos los policías no parecían muy interesados si soy honesto me preguntaron si había visto algún coche ya sea cuando la mujer entregó mi pizza o cuando supuestamente estuvieron los intrusos y lamentablemente no vi ningún coche en ese momento me preguntaron si tenía alguna prueba de que fuera esta chica y por supuesto no la tenía ni siquiera sabía el nombre de la chica estaba listada como chica de la pizza en mi teléfono desafortunadamente no se puede acusar a alguien basándose en una sensación intenté enviarle un mensaje esa noche y respondió de inmediato lo que me indicó que estaba despierta y afirmó que yo estaba loco podría tener razón y lamentablemente fui sólo el objetivo de un grupo de locos esa noche y esta pobre chica sólo fue atrapada en el fuego cruzado pero no lo creo todo parecía extraño desde el principio aceptó pasar el rato con un extraño después de entregar una pizza si cosas más raras han pasado pero eso levanta una bandera roja dijo que llegaría a las 10 y luego siguió posponiendo diciendo que casi estaba llegando y el extraño mensaje de risa y luego los intrusos diciendo cosas como quieres pasar el rato todo parecía raro y extrañamente sospechoso nada ha pasado desde esa noche pero te aseguro que ya no duermo bien y no he vuelto a pedir pizza desde entonces todavía tengo su número en mi teléfono y tal vez ahora que he escrito la historia le enviaré un mensaje a la chica de la pizza para ver si quiere pasar el rato hace unos años pude abrir una increíble pizzería con mi hermano el negocio iba genial y trabajábamos bien juntos mi hermano y yo cocinábamos las pizzas y las alitas y nuestras esposas tomaban los pedidos y manejaban la caja registradora usualmente contratábamos a chicos de la universidad para que entregaran la comida por nosotros y así podíamos concentrarnos en las pizzas y en manejar la tienda teníamos mucha rotación con los repartidores porque no es un trabajo glamoroso donde vivo cae mucha nieve y nadie quiere conducir y entregar pizzas en la nieve además de las propinas les pagaba a mis repartidores mucho más de lo que cualquier otra pizzería les pagaría mi única condición era por favor avísame cuando vayas a renunciar para que pueda hacer los arreglos necesarios esto funcionó por un tiempo y honestamente sigue funcionando hoy en día lo único para lo que no estaba preparado sin embargo era para que mi repartidor llamara para cancelar un turno era un sábado por la noche y por supuesto estaba ocupado mi hermano estaba fuera de trabajo por un mes debido a una cirugía menor que había tenido así que estaba increíblemente ocupado mi repartidor llamó y dijo que estaba enfermo lo cual no puedo cuestionar realmente pude conseguir que un amigo viniera a ayudarme pero no tenía licencia así que tuve que entregar las pizzas mientras él cocinaba y mi esposa contestaba los teléfonos todo parecía ir bien estresante por supuesto pero bien estaba haciendo mi última ronda de entregas de la noche cuando me detuve en una casa donde estaban teniendo una fiesta ruidosa caminé hacia la puerta con tres pizzas y dos jóvenes abrieron la puerta era evidente que eran chicas universitarias y definitivamente habían bebido un poco de más pero es una ciudad universitaria y no soy de los que juzgan les entregué las pizzas y mientras una de ellas trataba de sacar dinero para darme una propina vía mi repartidor que había llamado para cancelar parado en la habitación detrás de la chica sin pensarlo grite david que estás haciendo se dio la vuelta y me vio y luego simplemente salió corriendo como si yo fuera a perseguirlo o algo así no estaba enojado pero no tan enojado como para perseguir al pobre chico las dos chicas parecían confundidas y les hice una broma les dije que si veían a david le dieran una buena patada de mi parte estaba enojado por la situación pero lo entiendo como dije es una ciudad universitaria y sé que estos chicos sólo quieren pasar el rato y divertirse probablemente le habría molestado un poco por eso pero no habría estado tan enojado no soy ese tipo de jefe esa noche le conté a mi esposa sobre ver a david y ella tuvo la misma reacción que yo lo llamó con algún nombre ridículo que no recuerdo y compartimos una risa sobre la situación nos tomamos un par de copas para cerrar la noche y luego nos acostamos alrededor de la una m aún no me había quedado completamente dormido cuando pensé que escuché un ruido afuera de la ventana vivimos en una casa tipo rancho de un solo piso por lo que alguien podría estar parado justo afuera de la ventana de mi dormitorio sonaba como si algo golpeara y tocara la ventana desperté a mi esposa y le pregunté si también lo había escuchado y así fue después de una breve deliberación me dijo que corriera la cortina y viera si había alguien allí mi cerebro lógico me decía que no había nadie pero algo no se sentía bien corrí la cortina y para mi alivio no había nada allí pensé que podría haber visto una especie de mancha de huellas dactilares en el vidrio pero estaba seguro de que era mi mente jugándome una mala pasada ambos nos dimos la vuelta para volver a dormir pero quería tomar un vaso de agua antes de acostarme me dirigí a la cocina y fue entonces cuando vi a alguien intentando entrar por la puerta corrediza de vidrio de mi cocina inmediatamente salte hacia un lado con la esperanza de que la oscuridad me cubriera mi teléfono estaba junto a la cama así que no podía llamar a la policía y estaba demasiado asustado para moverme no puedes ni imaginar lo aterrador que es ver a una figura tratando activamente de abrir tu puerta en medio de la noche me da escalofríos ahora mismo solo escribiendo esto y reviviendo ese recuerdo finalmente reuní el valor para correr de vuelta al dormitorio y llamé a la policía de inmediato mi esposa se levantó de un salto y le dije que se escondiera en el armario agarré mi palo de golf zurdo de la bolsa de palos y lentamente me dirigí por el pasillo nuevamente la figura ahora estaba tratando de abrir la ventana sobre el fregadero y lo estaba logrando la ventana era pequeña pero se estaba moviendo a diferencia de todas las otras ventanas y puertas una vez que casi logró abrir la ventana por completo levantó la cabeza y nos cruzamos las miradas por primera vez era mi repartidor david grité su nombre y lo miré incrédulo mientras el chico me miraba desde la ventana sobre mi fregadero se puso pálido como un fantasma y en lugar de seguir intentando trepar por la ventana simplemente retrocedió y salió corriendo estúpidamente intenté llamarlo pero su teléfono iba directamente al buzón de voz la policía llegó varios minutos después y tomé una decisión que probablemente la mayoría de la gente no habría tomado no le di a la policía el nombre de david les dije que vi a un intruso intentando entrar y que corrió cuando me vio de una declaración y se fueron nunca volví a ver a david nunca apareció en la tienda y nunca volvió a presentarse en mi casa tal vez una vez que se dio cuenta de que la policía no lo estaba persiguiendo se dio cuenta de que no lo reporte o tal vez había bebido demasiado esa noche y no estaba pensando con claridad de cualquier manera los chicos cometen errores y solo espero que donde quiera que esté david hoy esté bien en ese momento aún no tenía hijos porque si los hubiera tenido tal vez esa historia habría terminado de manera diferente no tengo idea de lo que david pretendía hacer esa noche si sólo quería robar en mi casa o realmente hacernos daño estoy agradecido de que en ese momento encontrará algo de sentido común y realmente saliera corriendo sé que lo pillamos esa noche con sus amigos y que estaba un poco desorientado supongo por haber bebido pero realmente no le guardaba rencor así que el hecho de que terminara en mi casa y tratara de entrar no sé si fue coincidencia o si realmente tenía alguna mala intención pero david si aún estás por ahí sinceramente espero que estés bien a mediados de mis 20 fue una época difícil en mi vida me despidieron del trabajo que conseguí justo después de la universidad y no podía pagar mi alquiler así que me mudé a casa con mis padres estaba ligeramente deprimido y ni siquiera quería contemplar una nueva elección de carrera todavía cuando tenía sólo 22 años estaba en camino de ganar 100 mil dólares al año y ese número sólo podría crecer y para cuando tenía 25 años no podía encontrar trabajo en ningún lado lo más desafortunado de toda mi situación fue que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y eso fue lo que me costó el trabajo la empresa para la que trabajaba no hizo preguntas y simplemente me despidió para resumir una historia larga y dolorosa un compañero de trabajo a quien consideraba un mentor y amigo se había metido en algunos asuntos realmente malos e ilegales empezó a llevar esas cosas a la oficina donde trabajábamos intenté hablar con él y no llegué a ningún lado como te podrías imaginar en un momento durante el día lo vi ir al baño y sabía exactamente lo que estaba pasando entré al baño para intentar detenerlo o al menos comunicarme con él pero no llegué muy lejos la empresa debió haber sabido que él estaba haciendo algo y lo estaban vigilando tan pronto como entré al baño no pasaron ni dos minutos cuando el dueño y seguridad irrumpieron y nos escoltaron a ambos fuera del edificio intenté durante meses rogar por mi trabajo de vuelta pero no logré nada las cámaras sólo me captaron susurrándole y debo admitir que se ve sospechoso cuando tenía 25 años decidí que era hora de levantarme y al menos intentar hacer algo con mi vida uno de mis amigos de la secundaria trabajaba en la pizzería de mi ciudad natal que su familia era dueña no era glorioso pero necesitaba dinero desesperadamente cualquier cosa para llegar a fin de mes hice esto por un tiempo y me sorprendió cuánto dinero ganaba en propinas siempre pensé que trabajar de noche sería mejor pero entregar pizza a empresas durante la hora del almuerzo siempre producía una cantidad considerable de propinas una tarde cuando estaba a punto de terminar por el día escuché una pequeña discusión en la parte delantera de la tienda donde está ubicada la caja registradora realmente no me apresuré a salir o siquiera mirar la conmoción porque el dueño era un poco impredecible y no era raro verlo estallar contra clientes groseros escuché al hombre gritar nunca más y luego salir furioso de la tienda la voz sonaba familiar pero no pude identificarla en ese momento después de que el hombre enojado se fue el dueño entró a la cocina donde yo estaba parado y me miró con una sonrisa en su rostro con su acento italoamericano dijo oye ronny que le hiciste a ese tipo no le caes nada bien me encogí de hombros y le dije que no había visto al tipo luego procedió a decirme el tipo te vio entrando a la cocina y dijo conozco a ese tipo es malo es problemático despídelo le dije que no te iba a despedir y él dijo nunca volveré a pedir pizza aquí o algo así nos reímos de eso durante un par de días y luego lo olvidamos el fin de semana siguiente ya lo había olvidado por completo recibimos un pedido para entregar en un lugar que estaba justo fuera de nuestra zona pero el cliente accedió a pagar extras y podíamos entregarlo por supuesto no me importó y estaba feliz de llevarme la enorme propina hice el trayecto de 30 minutos hasta una mansión en las afueras de la ciudad este lugar era hermoso el tipo de casa en la que siempre quise vivir me acerqué a las enormes puertas delanteras que estaban acompañadas por dos grandes pilares toque el timbre y una voz salió de un altavoz en el botón y dijo con una voz amortiguada la puerta está abierta amigo podrías entrar y dejar la pizza en la encimera tengo una pierna rota y no me puedo mover muy bien la voz sonaba familiar pero estaba lo suficientemente amortiguada como para que no pudiera decir con certeza si la conocía entré a la casa y por dentro era mucho menos impresionante olía era horrible allí y parecía que no la habían limpiado en años había basura por todas partes botellas y latas cubrían el suelo y había hormigas por todas partes era por decirlo menos asqueroso entré a la cocina y encontré un lugar en la encimera para dejar la caja de pizza eché un último vistazo al desorden de la casa mientras giraba la cabeza noté a un hombre parado en la puerta del otro lado de la habitación apenas lo reconocí al principio pero después de un segundo fue claro era mi antiguo mentor de mi antiguo trabajo no tenía la pierna rota simplemente estaba allí parado mirándome con una mano firmemente oculta detrás de su espalda levanté las manos en una posición defensiva y le pregunté oye hombre estás bien dio un paso hacia adelante y luego se detuvo pero no dijo nada sus ojos estaban muy abiertos y parecía que estaba a punto de estallar comencé a retroceder lentamente hacia la puerta principal que estaba a unos seis metros de donde estaba parado mientras caminaba lentamente hacia atrás sin dejar de mantener contacto visual finalmente habló y dijo es tu culpa lo perdí todo por tu culpa quien me denunció intenté responder y decirle que a mí también me despidieron pero no pude encontrar las palabras él todavía no se movía mucho aparte de unos pequeños pasos y seguía diciendo te culpo a ti ronnie te culpo a ti no podía dejar de notar que el brazo detrás de su espalda empezaba a temblar y a contraerse y sabía que tenía algo detrás de su espalda y no quería averiguar qué era estaba a un pie de la puerta agarré la perilla la gire y corría hacia mi coche mientras corría fuera de la casa podía escuchar que él se movía mucho más rápido ahora pero no me volví para ver si me estaba persiguiendo cuando llegué al final del camino de entrada me giré y lo vi parado en su puerta principal saludándome con una sonrisa malvada en su rostro regresé a la tienda y les conté a todos lo que había sucedido y todos nos reímos de eso en ese momento no entendía realmente lo aterrador y grave que podría haber sido ese incidente hasta hace poco cuando estaba hablando con mi novia sobre mi trabajo de repartidor ella dijo que tuve suerte de que no intentó atacarme y afirma que probablemente quería hacerlo pero estaba tan drogado con algo en ese momento que no podía moverse muy bien después de hablar con ella y recordar esa mirada en sus ojos recuerdo lo oscuros y muertos que se veían esos ojos cuando me miraba si alguna vez alguien toma un trabajo repartiendo pizza para llegar a fin de mes nunca entres en la casa porque puede que no tengas tanta suerte como yo de escapar esta historia ocurrió hace unos seis o siete años cuando estaba saliendo con mi novia de la universidad nos estábamos quedando en la casa de sus padres mientras ellos estaban fuera de la ciudad por una conferencia de negocios en phoenix ella tenía muchas mascotas que necesitaban ser atendidas un montón de peces unos cuantos conejillos de indias y un conejo nunca me di cuenta de cuánto trabajo implicaban algunos de ellos cortar lechuga limpiar jaulas y todo lo demás que conllevaba su mantenimiento de todas formas la noche comenzó como cualquier otra estábamos viendo televisión en realidad creo que estábamos viendo la película de disney pesos pesados si alguno de ustedes está familiarizado con esa película hay una escena en la que todo el campamento se da un festín con comida chatarra una vez que vi la pizza supe que eso era lo que quería para cenar no una pizza buena sin embargo tenía antojo de papa jones me encantan sus palitos de pan simples y todas las diferentes salsas que vienen con ellos y por alguna razón eso era lo que se me antojaba mi novia accedió de mala gana pero pidió que la recogiéramos en lugar de pedirla a domicilio después de echar un vistazo afuera le dije que mejor la pidiéramos a domicilio ya que el clima se estaba poniendo realmente feo era una mezcla de agua nieve nieve y lluvia ella estuvo de acuerdo pero me pidió que hiciera el pedido y no me importó llamé y pagué con la propina incluida para que sólo la dejaran en la puerta dijeron que tardaría unos 30 o 45 minutos en llegar lo cual me parecía razonable pero después de una hora y media ya me estaba dando hambre sabía que las carreteras estaban mojadas y sinceramente me sentía un poco mal por haber hecho el pedido ya que la casa de sus padres probablemente estaba a unos 11 o 12 kilómetros y medio de la pizzería justo cuando estaba empezando a resignarme a que la comida nunca llegaría vi unos faros acercándose por el largo camino de entrada pero a medida que el vehículo se acercaba a la casa las luces permanecieron encendidas sin ningún movimiento nadie entraba ni salía del coche simplemente estaba estacionado allí durante unos buenos cinco minutos abrí la puerta y les hice señas para indicarles que este era el lugar correcto pero aún así no hubo ningún movimiento mientras los faros me deslumbraban de repente las luces se apagaron pero el coche no se estaba acercando a la casa se estaba alejando el coche estaba retrocediendo por el camino de entrada y dirigiéndose hacia la carretera estaba tanto confundido como cada vez más hambriento llamé a la tienda y pregunté por el estado de la entrega y si debería cancelarla debido al clima me dijeron que el repartidor ya debería haber llegado ya que había salido hace un rato mi novia también parecía excesivamente preocupada o ansiosa por toda la situación le dije que no era gran cosa y que si las cosas empeoraban podríamos hacer un sándwich o algo aún así podía notar que algo estaba mal y que su estado de ánimo había cambiado repentinamente traté de ignorarlo y no insistí y tan pronto como volvimos a poner la película escuchamos un fuerte golpe en la puerta era como si alguien estuviera golpeándola con todas sus fuerzas ambos nos levantamos de un salto con la mirada fija en la puerta le dije que se quedara detrás del sofá y me dejara ir a revisar le dije que estaba seguro de que sólo era el repartidor dejando la comida en la puerta y tenía razón la comida estaba en el porche y no vi rastro de ninguna persona o vehículo lo cual me pareció extraño traje la comida adentro y cerré la puerta con llave luego la puse en la encimera para que pudiéramos empezar a comer cuando abrí la caja de los palitos de pan había una servilleta adentro que parecía haber sido escrita con un bolígrafo rojo decía espero que lo disfrutes x o x o se lo mostré a mi novia y su rostro se puso blanco le pregunté qué estaba pasando y por qué estaba actuando de manera extraña entonces me dijo que uno de sus ex novios sean solía trabajar en papa jones o tal vez todavía trabajaba allí no quería darle importancia porque estaba segura de que no sería un problema pero dijo que pensaba que el coche que había entrado en el camino de entrada antes se parecía al coche que él tenía al menos el que ella recordaba de cuando salían pero dijo que él siempre solía dejarle notas que terminaban con ex oxxo incluso después de que rompieron dijo que cuando decidió dejarlo él no lo tomó bien y comenzó a contactarla sin parar tratando de volver a estar juntos enviándole y dejándole cartas dijo que después de que cambió su número y puso sus cuentas de redes sociales en privado nunca volvió a saber de él ni tuvo más problemas realmente no sabía qué decir quería decir que estaba seguro de que esto era una gran coincidencia pero no sabía si lo era o no le dije que cualquiera que hubiera estado aquí ya se había ido ya que no había ninguna persona ni coche afuera le dije que podíamos saltarnos la cena e irnos a la cama si quería pero ella dijo que estaba bien y que deberíamos comer unos 15 o 20 minutos después de que terminamos de comer escuchamos otro fuerte estruendo proveniente del exterior sonaba como si hubieran arrojado vidrio o hielo contra las puertas corredizas de vidrio en la cocina nuevamente le dije que se quedara en la sala de estar mientras yo iba a revisar el sensor de movimiento estaba activado en el patio trasero pero no había nadie ni nada no vi nada que pudiera haber golpeado el vidrio nada estaba roto que yo pudiera ver le pregunté si quería que llamara a la policía y ella fue reacia uno de sus padres tendría que ser notificado y dijo que realmente no tenía ninguna prueba de que alguien estuviera allí decidimos acostarnos temprano e intentar dormir sabía que no iba a poder dormir mucho mi ansiedad definitivamente me mantendría despierto la mayor parte de la noche afortunadamente el resto de la noche fue tranquila eran las 3 am y no habíamos visto ni oído nada más sin embargo hasta el día de hoy juro que escuché arañazos y susurros desde las 3 am hasta la mañana sentía como si alguien estuviera afuera de la ventana pero cada vez que movía las persianas para mirar no había nada allí por la mañana lo atribuía a los animales haciendo ruido tal vez para convencerme a mí mismo o sentirme mejor sobre la situación de la noche anterior hasta donde se no ocurrió nada más relacionado con el incidente y mi novia de aquel entonces nunca tuvo otro encuentro extraño nos separamos unos años después pero casi cada vez que pido pizza pienso en esa noche y medio espero encontrar una nota en mi caja de pizza esta es la historia más horrorosa que jamás haya ocurrido en mi pequeño y tranquilo pueblo de michigan una historia que dejó una cicatriz profunda en todos los que vivimos aquí y que todavía me quita el sueño en las noches más oscuras lo que voy a relatar no tiene nada de fantasmas ni de lo sobrenatural es una historia real de terror auténtico que revela la maldad que puede esconderse detrás de la fachada de la normalidad lo que más me asusta no es sólo lo que pasó sino que todo ocurrió a pocos metros de donde yo vivía y de no haber sido por mi madre tal vez jamás habríamos sabido la verdad vivíamos en un pueblo típico del medio oeste uno de esos lugares donde todos los vecinos se conocen de nombre y donde la vida transcurría a un ritmo pausado el tipo de lugar donde las puertas se dejaban abiertas sin preocupación y los niños jugaban en las calles hasta que se ponía el sol mi familia vivía en una calle tranquila una calle bordeada por viejos robles y casas que aunque no lujosas eran cálidas y acogedoras era el lugar donde crecí donde hice amigos y donde hasta ese día siempre me había sentido seguro pero todo cambió cuando mi vecino gary reveló un lado de sí mismo que nadie podría haber imaginado gary era el tipo de vecino que siempre pasaba desapercibido vivía solo en una casa al final de la calle una casa que había visto tiempos mejores era un hombre de unos 50 años robusto con un rostro que no mostraba emociones tenía el cabello gris y siempre llevaba la misma expresión de aburrimiento y desapego nunca hablaba mucho con nadie y eso estaba bien para nosotros no era alguien a quien temer simplemente alguien a quien no le importaba socializar su casa era la única en la calle que no reflejaba el espíritu comunitario del vecindario mientras todos decoraban sus casas para navidad o halloween la suya permanecía inmutable como si el tiempo se hubiera detenido allí mi madre marta era una mujer intuitiva siempre atenta a lo que sucedía en el vecindario no era una persona chismosa pero tenía un sentido agudo cuando algo no andaba bien siempre había algo en gary que le causaba incomodidad aunque nunca pudo precisar exactamente qué era ese hombre nunca se ve feliz solía decir mi madre como si eso fuera motivo suficiente para desconfiar sin embargo nunca habíamos tenido motivos reales para preocuparnos por él hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas todo comenzó una tarde de septiembre cuando yo tenía 15 años estaba en mi habitación haciendo los deberes intentando concentrarme en un problema de matemáticas cuando escuché a mi madre hablar por teléfono en la sala de estar al principio no presté mucha atención pero algo en el tono de su voz me hizo dejar lo que estaba haciendo se oía preocupada inquieta algo que no era común en ella escuché como mencionaba el nombre de leila y eso captó mi atención de inmediato leila era una joven del pueblo apenas un poco mayor que yo que trabajaba como repartidora en la pizzería local era una chica muy conocida y querida por todos siempre tenía una sonrisa en el rostro y era de esas personas que parecía iluminar la habitación cuando entraba pero hacía unos días leila había desaparecido sin dejar rastro la noticia había sacudido a nuestro pequeño pueblo todos participamos en la búsqueda pegando carteles con su foto y organizando grupos para rastrear las áreas cercanas pero no hubo suerte leila simplemente había desaparecido y la policía no tenía pistas sólidas qué habrá pasado con leila component placement preguntó mi madre casi en un susurro parecía estar hablando más consigo misma que con la persona al otro lado de la línea es tan extraño últimamente he notado cosas raras en la casa de gary ruidos en la noche movimientos extraños y hoy lo vi salir con algo grande envuelto en una manta no sé tengo un mal presentimiento esas palabras me enviaron un escalofrío por la espalda mi madre no era alguien que imaginara cosas o se dejara llevar por fantasías si ella decía que algo no estaba bien yo le creía pero al mismo tiempo algo en mí quería no creerlo quería pensar que todo esto era una coincidencia que tal vez gary simplemente estaba haciendo alguna limpieza en su casa o algo por el estilo sin embargo había algo en la forma en que mi madre habló en la preocupación en su voz que me hizo sentir un nudo en el estómago durante los días siguientes la inquietud de mi madre no hizo más que crecer empezó a observar más detenidamente la casa de gary comentando cada pequeño detalle extraño que notaba por ejemplo mencionó que a pesar de que gary siempre había sido reservado últimamente parecía más retraído que de costumbre apenas salía de su casa y cuando lo hacía lo hacía a horas extrañas como en medio de la noche o muy temprano en la mañana además parecía estar acumulando cosas en su casa en una ocasión mi madre vio cómo descargaba varias cajas pesadas de su camioneta y las llevaba al interior todo esto parecía pequeño y tal vez insignificante por separado pero juntos formaban una imagen inquietante una noche mientras cenábamos mi madre dejó caer su tenedor y se quedó mirando hacia la ventana que daba al jardín trasero escuchaste eso componen placement preguntó con los ojos muy abiertos mi padre y yo intercambiamos miradas confusas no qué cosa renia respondí tratando de captar lo que ella había oído mi madre se levantó lentamente de la mesa y camino hacia la ventana mirando hacia la casa de gary con una expresión de preocupación escuché un ruido como un gemido o tal vez un grito ahogado viniendo de la casa de gary dijo en voz baja como si temiera que alguien más pudiera escucharla mi padre se levantó también y se acercó a la ventana para mirar pero todo estaba en silencio y oscuro debe haber sido el viento marta no hay nada allí dijo mi padre tratando de calmarla pero ella no parecía convencida esa noche después de que todos se hubieron ido a la cama no pude dormir las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza creando imágenes aterradoras en mi mente decidí levantarme y mirar por la ventana de mi habitación que tenía una vista parcial de la casa de gary la oscuridad de la noche hacía difícil ver algo pero me quedé mirando esperando algún signo alguna señal que confirmara o desmintiera las sospechas de mi madre y entonces lo vi por un breve instante una luz parpadeó en una de las ventanas del sótano de gary era tenue casi imperceptible como si alguien estuviera usando una linterna y tratando de no ser visto después de unos segundos la luz desapareció tan rápidamente como había aparecido mi corazón latía con fuerza en mi pecho y no estaba seguro de lo que había visto pero sabía que algo no estaba bien decidí bajar las escaleras sigilosamente y encontré a mi madre en la cocina con una taza de té en la mano ella tampoco podía dormir le conté lo que había visto y su rostro se puso pálido esto no puede seguir así dijo con determinación en su voz mañana llamaré a la policía mi madre no era de las que se preocupaba en vano y al día siguiente cumplió su promesa llamó a la policía local y les contó lo que había estado viendo y oyendo durante las últimas semanas describió los ruidos nocturnos los movimientos extraños la acumulación de cajas y la luz parpadeante en el sótano para mi sorpresa los oficiales tomaron sus preocupaciones en serio le dijeron que enviarían a alguien para investigar esa tarde dos patrullas de policía llegaron a nuestra calle y se estacionaron frente a la casa de gary mi madre y yo observamos desde la ventana con nerviosismo los oficiales salieron de sus vehículos y caminaron hacia la puerta de gary él salió a recibirlos y desde nuestra perspectiva parecía estar tranquilo casi despreocupado los policías hablaron con él durante unos minutos y para nuestro desconcierto comenzaron a caminar de regreso hacia sus coches como si no hubieran encontrado nada pero entonces uno de los oficiales se detuvo miró hacia la casa y luego dijo algo a su compañero decidieron volver a entrar esta vez con una expresión más seria en sus rostros mi corazón comenzó a latir más rápido mientras veía cómo desaparecían dentro de la casa pasaron varios minutos que se sintieron como horas y luego de repente la puerta se abrió de golpe y los policías salieron corriendo uno de ellos pidiendo refuerzos por la radio gary no salió con ellos los siguientes momentos fueron un torbellino de caos y confusión llegaron más patrullas seguidas de un equipo de detectives y una ambulancia mi madre y yo observábamos todo con una mezcla de miedo y asombro sin poder apartar la vista de lo que estaba sucediendo después de lo que parecieron horas finalmente sacaron a gary esposado con la cabeza baja y lo metieron en uno de los coches de policía pero eso no fue lo peor lo peor fue lo que ocurrió después cuando trajeron a alguien más desde el interior de la casa al principio no pude entender lo que estaba viendo la figura que sacaron estaba envuelta en una manta sucia y raída y era evidente que había estado allí durante mucho tiempo era una mujer eso era claro pero apenas parecía humana en ese estado su cabello estaba enmarañado cubierto de suciedad y su piel era de un tono pálido casi fantasmal sus ropas estaban desgarradas y apenas la cubrían pero lo que más me impactó fue la expresión en su rostro una mezcla de confusión terror y desesperanza esa mujer era ley la ley la había desaparecido hacía seis meses había sido la primera noticia de interés en nuestro pequeño pueblo en años y todos habíamos participado en la búsqueda se habían organizado grupos de voluntarios se habían pegado carteles por todo el estado y se habían ofrecido recompensas por cualquier información sobre su paradero pero nada había surgido nadie podría haber imaginado que todo ese tiempo ley la había estado en el sótano de gary a sólo unos metros de donde vivíamos según los informes de la policía ley la había sido secuestrada mientras hacía una entrega de pizza una noche de invierno gary la había acechado esperándola en la oscuridad y cuando ella se acercó a su casa él la había tomado por sorpresa llevándola a la fuerza al interior desde entonces había estado prisionera en su sótano sin ver la luz del día sometida a un infierno indescriptible los oficiales que la encontraron quedaron traumatizados por lo que vieron allí abajo cadenas collares y todo tipo de implementos que gary había usado para mantenerla cautiva y controlada ley la estaba desnutrida apenas podía mantenerse en pie y mostraba signos de abuso físico y psicológico extremo había cicatrices en su cuerpo que contaban la historia de su sufrimiento heridas que nunca sanarían por completo pero lo que realmente sacudió a todos fue lo que ley la contó a la policía después de ser rescatada ley la a pesar de su estado fue capaz de hablar con los detectives y contarles lo que había vivido pero lo que dijo fue aún más perturbador que la propia captura no era sólo gary quien la había sometido a esas atrocidades había otros hombres que venían a la casa en la noche que participaban en su tortura que la usaban como un objeto sin ningún valor humano hombres que pagaban por el acceso a su sufrimiento que disfrutaban de la oscuridad y el horror que gary les ofrecía lo que ley la describió fue una red de maldad que se extendía mucho más allá de nuestro pequeño pueblo era como una pesadilla viviente una en la que personas comunes personas que podríamos haber visto en la tienda o en el banco participaban en los actos más despreciables imaginables ley la habló de cómo estos hombres venían en la oscuridad sus rostros enmascarados sus voces suaves pero llenas de veneno nunca supo sus nombres nunca vio sus rostros por completo pero sus recuerdos de esas noches la atormentarían para siempre el hecho de que hubiera más personas involucradas personas que aún no habían sido identificadas dejó a nuestro pueblo sumido en un estado de paranoia y miedo ya no nos sentíamos seguros quiénes eran estos hombres eran nuestros vecinos eran personas en las que habíamos confiado nadie lo sabía y esa incertidumbre era más aterradora que cualquier cosa gary fue arrestado y llevado a juicio un proceso largo y doloroso que sacó a la luz detalles que hicieron que incluso los más fuertes entre nosotros se sintieran enfermos los medios de comunicación cubrieron el juicio extensamente y por primera vez nuestro pequeño pueblo se convirtió en el centro de atención nacional todos querían saber cómo un hombre aparentemente normal podía haber escondido un secreto tan oscuro durante tanto tiempo durante el juicio salieron a la luz más detalles sobre la vida de gary se reveló que había sido un hombre solitario desde joven que había crecido en un hogar abusivo y que nunca había aprendido a conectar con los demás de manera saludable pero nada de eso excusaba lo que había hecho sus crímenes eran indescriptibles y el juez no mostró ninguna piedad al condenarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional pero incluso con gary tras las rejas el miedo persistía lo más aterrador era que según leila gary no había actuado solo había más personas involucradas personas que nunca fueron identificadas ni capturadas la policía continuó investigando pero nunca lograron desmantelar completamente la red ese hecho dejó a nuestro pueblo en un estado de constante alerta cada vez que alguien nuevo se mudaba o cuando veíamos a alguien que no reconocíamos nos preguntábamos si podría haber estado involucrado la confianza en nuestros vecinos en nuestra comunidad se rompió para siempre mi madre fue considerada una heroína por haber hecho la denuncia que llevó al descubrimiento de leila los medios la elogiaron la comunidad le agradeció y por un tiempo fue el centro de atención pero ella nunca se sintió como una heroína a menudo en las noches la encontraba sentada sola en la cocina mirando fijamente su taza de té su rostro marcado por la culpa y la preocupación si sólo hubiera actuado antes solía decir si hubiera seguido mi instinto desde el principio tal vez leila no habría sufrido tanto pero todos sabíamos que de no haber sido por ella leila probablemente nunca habría sido encontrada con vida mi madre salvó una vida y aunque siempre se culpó por no haber hecho más todos sabíamos que hizo lo mejor que pudo en una situación imposible con el tiempo la vida en el pueblo volvió a una especie de normalidad pero nada fue igual la casa de gary quedó vacía una estructura desmoronada que ahora se encontraba invadida por la vegetación nadie quería comprarla ni siquiera acercarse a ella se convirtió en un recordatorio constante de lo que había sucedido de los horrores que se habían desatado en nuestro pequeño rincón del mundo han pasado años desde esos acontecimientos pero la historia de gary y leila todavía persiste en nuestro pueblo como una advertencia constante es una historia que se cuenta a los nuevos residentes una lección de que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más comunes en las personas que menos sospechamos cada vez que paso por la vieja casa de gary siento un escalofrío recorrer mi espalda es un recordatorio de que aunque gary está tras las rejas el miedo y la desconfianza siguen presentes lo que más me afecta es saber que aunque uno de los culpables fue atrapado todavía hay otros allá afuera en algún lugar libres ¿qué estarán haciendo? ¿habrán encontrado una nueva víctima? estas preguntas me atormentan y es algo que probablemente nunca sabré con certeza si algo he aprendido de todo esto es que debemos estar atentos incluso en los lugares donde nos sentimos más seguros porque nunca se sabe lo que podría estar ocurriendo justo al lado en la casa de un vecino que creías conocer y aunque gary está tras las rejas siempre queda la pregunta sin respuesta ¿quiénes eran los demás? si alguna vez escuchas ruidos extraños o ves algo fuera de lo común en tu vecindario no lo ignores podría ser una cuestión de vida o muerte